Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Pavón y hoy quiero hablarles del propósito de vida. Cada uno tiene una vocación, un propósito en la vida. En mi caso, me encanta cantar, me encanta llevar la palabra de Dios, me encanta ayudar a las personas. Ahora que estoy trabajando en esta empresa ACN, pues me he dado cuenta que cuando tú llevas una buena noticia, donde hay personas que siempre han estado buscando una oportunidad, que llevan trabajando toda su vida de sol a sol y no tienen tiempo con su familia, no tienen tiempo de calidad, nunca salen de viaje, nunca pasa nada en su vida, todo es monotonía, simplemente día tras día lo mismo. El día que no tienen la capacidad, o sea, que no tienen el ánimo, que están enfermos, ese día no generan dinero, etc. Y nos pasan todas las profesiones, desde el vigilante al médico. Por ejemplo, vemos en los doctores, muchas veces no están con sus familias en esas fechas importantes porque tienen turno. ¿Y cuánto tiempo han durado estudiando? Después, ¿cuánto tiempo duran trabajando y sin tiempo? Algo que es valiosísimo en nuestro tiempo. Nosotros estamos cambiando el tiempo por dinero. Y dejamos muchas veces de ver a nuestros familiares. Hoy vemos una generación que se llaman los millennials, que están viajando por todo el mundo sin dinero, que se llaman mochileando, que van así con su mochila por todas partes, hacen algo para ganar dinero y van viajando. Porque han visto una generación que ha trabajado todo el tiempo, no ha tenido tiempo para ellos, y ellos ya no quieren ese estilo de vida. Porque es que nos han criado de esa manera. Estudie para que consiga un buen trabajo. Pero entonces el tiempo, la familia... Conozco casos de personas que han trabajado de una manera más inteligente, generando ingresos residuales. Vemos muchos artistas famosos que cada vez que suena su disco, ellos ganan dinero. Artistas que han muerto ya y todavía siguen generando dinero. Vemos personas como, por ejemplo, escritores también, que por esas obras que hacen, ganan regalías. Sería la mejor manera de nosotros poder generar ingresos. Los ingresos residuales. Ingresos que por un trabajo que tú haces una sola vez, vas a generar ingresos mes a mes. El día que tú no puedas por X o Y motivo, o que estés enfermo, que no puedas ir a laborar, pues vas a generar también ingresos. Porque hay gente que está enferma, pero se quiebra más su salud porque dice, tengo que salir a trabajar, porque si no, ¿cómo comemos? Y aquí en esta empresa me he dado cuenta que no necesitamos ser millonarios. Porque hay muchas personas que piensan, es que si yo no tengo dinero, pues no puedo montar un negocio. Entonces montan un negocio con lo que han ahorrado toda su vida y se dan cuenta que en un mes, dos meses ya no tienen nada. Porque es que un negocio necesita tiempo para despegar. O muchas veces no va a arrancar. Y el arriendo mes a mes, los servicios, los empleados, los insumos, ¿cuánto te suma eso? Entonces aquí me he dado cuenta que hay una magnífica oportunidad de generar ingresos que lleva más de 60 años y donde mucha gente, pues, que no tiene la perseverancia, la constancia, pues le ha hecho mala fama también. Y es el network marketing. El network marketing es ese apalancamiento en equipo. Porque tú puedes dar el 100% de ti mismo o puedes dar el 1% de un equipo de 100 personas donde todas van a dar entre todas el 100%. Pero nosotros siempre queremos dar el 100% de nosotros. Pero el día que no estamos al 100% pues no vamos a generar. Pero si nosotros damos el 1% y tengo un equipo que da el 1% cada uno, sería el 100%, sería un equipo. Es cuando nosotros decimos ese apalancamiento. ¿Sí? Haz de cuenta que aquí hay unas escaleras y aquí el último que está aquí por aquí arriba va subiendo de la mano con un montón de gente. O sea, todos van agarrados de la mano y todos van a ir subiendo, todos van a ir subiendo, todos van a ir subiendo. Entonces va a haber la escalera y todos, 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 todos van subiendo y todos van ganando. Aquí vamos ganando todos. Este es el network marketing, la red de mercadeo. Se vende un producto pero entre todos lo consumimos, entre todos vamos creciendo y muchas familias les ha cambiado la vida. Conozco un conductor de una empresa que se llama Parmalat y él empezó aquí en ACN y hoy en día pues él ya se ganó unos ingresos bastante altos donde tiene una libertad económica y donde tiene tiempo para su familia y hacer ese propósito de vida que es el que les estoy hablando. Hay personas jovencitas, aquí en esta organización hay un joven de 20 años que está construyendo un muy buen equipo. Estaba viendo el testimonio de una mujer que trabaja en otro network marketing que empezó a conseguir, es de Bucaramanga ella y empezó a hacer su equipo en Bucaramanga, viajó, se fue a Chile, consiguió una persona y esa persona tenía un espíritu tan emprendedor que ella ha armado la red más grande de Chile, uno de los equipos más grandes en esa empresa de network marketing y todos están debajo de esta muchacha que empezó en Bucaramanga, que también tiene un equipo gigante. Entonces nosotros aquí nos vamos a beneficiar de esas personas talentosas que hay en todas partes, porque es que Dios nos ha dotado a cada uno de talentos impresionantes, pero nosotros nos dejamos vencer porque hay muchas personas que son negativas, entonces tú vas a empezar a hacer algo, no, eso es una pirámide, eso es mentira, no haga eso, eso es un robo, pero cuando las cosas realmente son un robo, ahí sí todo el mundo entra, yo ya dije de un millón y me dieron 20 al otro día, eso es mentira, nada que sea fácil puede ser bueno. Aquí, esto yo no te digo que aquí en ACN, pues esto haya sido fácil, no, esto es de día a día, esto es un combate, esto es una montaña rusa de sentimientos, de sensaciones, donde a veces tienes un día excelente y hay otros días donde no entra nadie, donde todo es difícil, pero está tu capacidad de aceptar la frustración y de luchar y de que si tú tomaste una decisión y tienes un porqué muy grande, pues la vas a sacar del estadio, sea como sea, porque los que han tenido éxito en la vida, pues es porque han tomado una decisión y han querido que esto sea así, no es porque cinco personas le dijeron que no, entonces ya esto no es para ellos y ya cerraron su ciclo y hasta ahí, no son constantes, las personas que logran salir adelante y logran tener tiempo para su familia, para tener ese propósito de vida, por ejemplo yo soy cantante, me gusta predicar, pero necesito tener esa estabilidad para poderlo hacer con más holgura, para poder viajar y poder hacerlo de una mejor manera, ¿cómo lo voy a hacer? Pues estoy construyendo un equipo que me va a dejar ingresos residuales mes a mes, entonces si tú quieres saber más sobre cómo generar ingresos residuales, por favor contáctame, yo quiero ayudarte, muchas veces tienes miedo, muchas veces tienes miedo de emprender o piensas que no tienes los estudios suficientes o las capacidades, quiero decirte que aquí cualquier persona, de cualquier estrato lo puede hacer, hay un ejemplo de uno de los SBP, que es la posición de las más altas que hay en esta compañía, él era mesero, era un mesero, un mesero que un día llegó alguien y le dijo, mira hay un negocio así, él dice yo no lo entendí mucho al comienzo, pero él dijo, es la oportunidad que he estado esperando, y hoy en día el tipo viaja por todo el mundo, da conferencias, está con su familia, con su esposa, con sus hijos, tiene el tiempo y tiene el dinero para poderlo hacer, no fue fácil, luchó por años, pero hoy en día tiene esa libertad económica, pero nosotros luchamos por años y el día que nos retiramos no tenemos muchas veces nada, así que por favor, es el momento de cambiar tu vida, no se puede cambiar la vida si no se toman acciones, porque muchas veces nos gana el miedo, nos vence el miedo, ese miedo nos tiene ahí, petrificados y no hacemos nada, solamente vemos pasar el tren de las oportunidades y decimos, oiga así funcionó y yo tanto que dudé, o nos alegramos cuando vemos a alguien que entró y no hizo nada, porque pues nosotros nos dejamos es convencer de las personas que no han hecho nada, de las personas que no tuvieron éxito, entonces, no, eso es una mentira, eso es una estafa, claro, es que cuando tú no trabajas, esto no es mágico, hay que trabajar, pero hay que trabajar inteligentemente, cada cosa que tú haces te va a generar un ingreso residual y vas formando un equipo que cuando tú te des cuenta ya son 100, 200, 300, esto no tiene límite y son un equipo que son una familia y van a ir creciendo, esta es la manera de generar ingresos residuales, no cambiar esa estructura que tenemos, trabajo, gano, pero yo trabajo inteligentemente y voy a generar dinero mes a mes, heredable, heredable a mis futuras generaciones, a mis hijos, así que bueno, Dios los bendiga, cualquier cosa, pueden escribirme, mis datos, mi Facebook, lo que necesiten, estoy a su disposición, si te gusta este video, dale like, compártelo, y bueno, esta es la oportunidad que Dios nos ha dado, todo el tiempo nos está dando oportunidades, está nosotros estudiar, prepararnos para poderlas ver, si no nos preparamos y no nos capacitamos y nos estamos quejando muchas veces, pues realmente no vamos a hacer nunca nada, así que bueno, Dios los bendiga y que estén muy bien.